Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia. La Fundación Manolo Tavares Justo agradece a los presentes su asistencia a este solemne acto donde se conmemora el 56 aniversario de la expedición o la insugresión del 28 de noviembre de 1963 encabezada por el líder del movimiento 14 de junio quien de esa manera asumió la responsabilidad histórica de responder al grosero golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963 que desconoció la constitución de ese año. En ese sentido, vamos aquí a tener un interesante panel con las personalidades aquí presentes, el historiador Roberto Casat quien es el director del Archivo de la Nación y el sobreviviente de la insugresión, Rafael Pérez Modesto. Ambos han escrito obras importantes sobre este acontecimiento. Roberto ha hecho un ensayo muy interesante sobre el 14 de junio, sus orígenes, su desarrollo y todo lo que fue realmente las consecuencias finales que devino este gran movimiento de historia política dominicana. Pero el Modesto ha escrito obras sobre su vivencia como guerrillero de esa insugresión. O sea que tenemos dos personalidades bastamente integradas, o sea, conocedoras del tema. Tenemos aquí una gran representación de personas que estuvieron directamente vinculadas a esa insugresión, sobrevivientes a esa insugresión, tenemos familiares, personas que tuvieron una participación activa en todo lo que fue la preparación de ese acontecimiento histórico. Yo recuerdo, era apenas tenía unos 20 años, por eso, por ahí, que en mi casa, la casa de Doña Marina Mies de Bojosa, en la Santo Tomé con Noel, vi que ahí se preparaban las mochilas, ciertas indumentarias guerrilleras, que las muchachas del 14 de junio, aquí hay algunas, Teresita, Sonia, participaban en todo ese trabajo. Recuerdo que alguien dijo, hay que buscar mochilas. No, mochilas no, ¿cómo se llama donde se bebe el agua? Cantinfloras, Cantinfloras, y recuerdo que alguien dijo, bueno, pero habrá que comprarla en la ferretería de plástico. Y así también se fueron a comprar en alguna de las ferreterías, Cantinfloras, de plástico. O sea que ya los que estaban envueltos en ese movimiento, sabíamos que ese día iba a llegar, porque ya Manolo lo había dicho, en el 63, 62, con su avertencia aquella, de que si negaban al pueblo dominicano su derecho, el 14 de junio sabíamos bien dónde estaban aquellas montañas. Y en ese sentido, vamos nosotros hoy a tener este interesante debate, donde ustedes también, al final, podrían hacer sus aportes con preguntas y algunos breves comentarios. Al cumplir el 25 aniversario de lo que iba a ser, un año antes de cumplir el 25 aniversario de la insurrección constitucionalista de 1965, por iniciativa de un grupo de compañeros, dirigentes y miembros, nos reuníamos principalmente en la casa aquí de uno de los guerrilleros participantes, y planificamos lo que iba a ser el lanzamiento de la Fundación Manolo Tavares Justo, y darle continuidad a la memoria histórica, tanto de él como de sus luchas, de la guerrilla, y a partir de ahí, la Fundación Manolo y otras fundaciones patrióticas, de manera consecuente, hemos mantenido ese símbolo de la lucha popular por tanto tiempo. Para nosotros constituye un gran honor compartir con todos ustedes, no voy a mencionar nombres porque podría omitir, y entonces sería negativo, de los aquí presentes, pero compartir no, ni un debate, ni una ponencia, porque vengo en mi calidad de participante, de guerrilleros y de miembros de la Fundación. Compartir con Casas que el cuerpo, digamos, histórico, le corresponderá a él, por eso la iniciativa de que yo hablara primero prevaleció. Y es un honor servir de vocero a los integrantes de esta epopeya valerosa, y hacerlo, como dije, en condición de guerrilleros y como miembro de la Fundación. Bueno, ya que la profundidad histórica le corresponderá a Roberto. Quiero destacar que, iniciada el 28 de noviembre de 1963, la guerrilla constitucionalista fueron la primer respuesta organizada y contundente al golpe de Estado, como dijo Chino, en la presentación, que se produjo, se materializó alteramente, el 25 de septiembre de ese año, contra el gobierno progresista democrático que encabezó Juan Bosco. Desde un principio, ese Estado fatídico, orquestado por los sectores más ultraconservadores del país, representado por núcleos oligárquicos, militares y la cúpula católica, que por su oposición al cambio democrático, al progreso nacional, al espíritu de dignidad y soberanía representado por Bosco y el PRD, más los sectores patrióticos, que a la cabeza de los cuales estaba el 14 de junio, y el liderazgo principal de Manolo Tavares, en realidad, con el auspicio y la dependencia de los círculos guerreristas más ultrarreaccionarios de Estados Unidos, que intolerantes y rapaces se coludieron desde el mismo momento que el pueblo soberano eligió abrumadoramente, con cerca de un 60% de votaciones, una presidencia democrática, comprometida con respetar las libertades en toda su expresión e iniciar cambios sociales, económicos e institucionales que fueron recogidos en lo que hasta ahora ha sido y es la constitución de más contenido social, político y democrático que ha prevalecido en la historia de la República Dominicana y que fue proclamada el 29 de abril de ese año, 1963. De las entrañas más avanzadas del 14 de junio, se concibió en la conciencia de Manolo y muchos de sus cuadros y dirigentes la idea de contar con una respuesta revolucionaria y de combate armado que sirviera de alternativa a las maquinaciones de la ultraderecha nacional y norteamericana y que abiertamente y sin disimulo desafiaba la estabilidad institucional y conspiró desde el mismo momento, desde antes de ser elegido Vox y posterior a su elección y antes de su juramentación el 27 de febrero conspiró hasta derrocar el 25 de septiembre de ese año ese modelo pacífico de gobierno que ellos entendían afectaban sus espurios intereses y servían de base para el progreso independiente de las mayorías nacionales. Cuando se produce el golpe de Estado con pretexto baladíes, la Iglesia tratando de imponer por la fuerza la carencia de libertades educativas y de imponer la religión católica como una materia obligatoria en las escuelas y los privilegios que conllevaban ese acuerdo que produjo Trujillo en el año 1954 con el Vaticano inició un proceso de combate, de lucha, de conspiración abiertamente contra ese gobierno. Los sectores oligárquicos utilizando mecanismos de prensa y todos los medios habidos y por haber se nuclearon para conspirar contra ese gobierno. Y los sectores más conservadores a excepción de núcleos pensantes y con ideas democráticas encabezadas y que es una honra también contar aquí con la viuda de Rafael Fernández Domínguez que fue quien concibió junto a vos la necesidad de resistir esa posibilidad y después darle continuidad a esa lucha en un intento incluso por reponer in situ en el momento oportuno resistir con un grupo de militares académicos valiosos un contragolpe pero no fue posible las condiciones no favorecían eso y eso se propuso mientras continuó ese movimiento encabezado por Fernández Domínguez que fue arrastrando militares conscientes que luego entonces produjeron el acontecimiento más importante del siglo pasado hasta ahora el más trascendente después de la restauración de la República la guerra constitucionalista de 1965 algunos le llaman la revolución de abril pero en realidad el concepto que yo estimo ya tratando de ser un colaborador organizado de la Academia de Historia es que fue una guerra constitucionalista que tuvo un carácter patriótico por el hecho de que los norteamericanos intervinieron cuando era inminente el triunfo aplastante del pueblo dominicano según nuestras apreciaciones que están contenidas como dijo el chino en dos publicaciones esenciales nuestras una que es vivencias de un guerrillero que narra más bien mi experiencia dentro del 14 de junio antes, durante y posterior a la guerrilla del 63 pero que no me voy a extender sobre el mismo es algo conocido hemos tenido intervenciones y nosotros narramos la experiencia que vivimos desde principalmente del frente que nosotros participamos y la vivencia de los otros frentes y las consecuencias el desarrollo de ese de esos acontecimientos que culminaron con la muerte de Manolo y un grupo de compañeros lo más interesante es apreciar que el gobierno que representaba bajo condiciones no acta para triunfar según mis apreciaciones y documentaciones no consideramos pertinente profundizar en esto por la naturaleza de este acto que es de homenaje a ese acontecimiento patriótico y a esa entrega y a esa causa que produjo la caída la muerte que no ha podido ser sustituida del líder histórico más puro que ha contado la República Dominicana del siglo pasado y durante este siglo lo que va de este siglo XXI creo que es lo más interesante ese aniversario se produjo la muerte prematura y súbita de Manolo 28 de sus compañeros de lucha cayeron en esa valiente jornada así como la caída quiero hacer una comparación así como la caída de los expedicionarios de Contanza Maimón y Estero Hondo el asesinato después del movimiento revolucionario 14 de junio surgido como una continuidad de esa lucha crearon las condiciones para la el ajusticiamiento de Trujillo posteriormente porque aceleraron la conciencia sobre todo de la población más consciente de la juventud dominicana también esa guerrilla que fue un fracaso militar porque se inició el 28 de noviembre del 63 y ya el 21 de diciembre había sucumbido habían sucumbido los seis frentes guerrilleros que se formaron y que vamos a detallarlo por cuestión nada más de ahorrarle tiempo a nuestro invitado principal realmente esto generó que el movimiento estudiantil el movimiento de profesionales las entidades organizadas profesionales sindicales choferiles intensificaran su lucha contra ese golpe de estado y culminaran con situaciones de movimientos insurrecionales que muchos de los que estamos aquí pudimos vivir en mayo de 1964 como hubo un levantamiento popular y estando en la cárcel nosotros vimos cientos de ciudadanos mujeres y hombres que golpeados heridos muertos y apresados en la victoria y luego consecuencia de lo mismo muchos de los que están aquí algunos de los que están veo aquí el ingeniero el mismo Abelito vamos a ver si no Chajú no fue deportado Anulfo sí Anulfo Reyes lo que ellos entendían eran los más significativos los más relevantes dirigentes de ese entonces fueron expulsados Chajú fue apresado en circunstancias muy particulares ya que tú lo mencionas y está aquí presente siendo parte de uno de esos frentes él se había alejado del grupo logró entonces en la justicia decir que él no era parte de la guerrilla que él estaba por ahí en cacería o algo así y él y otro compañero no fueron no fueron condenados se le dio una libertad creo que en abril de ese año si no fue así Chajú está aquí todavía fue como en abril y que yo recuerdo yo fui herido estaba en San Isidro y cuando me incorporé solamente solamente pude compartir dos o tres días con Chajú entonces realmente igual también que que las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz ese acontecimiento encendió la antorcha de luchas populares que explotaron en abril 24 del año 1965 antes de dos años ya aquí se produjo un levantamiento armado encabezado por militares constitucionalistas que dirigido por Fernández Domínguez y un grupo de militares que siguieron conspirando y y se alzaron en lo que en inicio sería un contragolpe y después se convirtió por iniciativa de ellos y respuesta del pueblo y la actitud del mismo 14 de junio y de la fuerza democrática tomaron las armas para enfrentar el poderío de esa fuerza conspirativa encabezada en ese momento por Elía Wessing y Wessing la muerte o el crimen perpetrado contra Manolo y sus compañeros sentó las condiciones para una resistencia popular que abarcó a todos los sectores representativos interrumpido por la intervención norteamericana o mejor dicho la invasión norteamericana que es el término que cabe realmente y que impidió se plasmara el triunfo del pueblo pero que estremeció al mundo concitó el más dinámico y activo movimiento de solidaridad nacional e internacional y el valor histórico del acontecimiento que conmemoramos este 28 el 56 aniversario de una gesta que engrandece a sus propiciadores y merece ser difundido en las presentes y futuras generaciones para que no dejen de conocer el precio de las conquistas logradas y las muchas pendientes a lograr en el presente y en el futuro inmediato de la República Dominicana Manolo Tavares y la generación que este titán revolucionario y democrático encabezó representa un tesoro que el pueblo dominicano debe siempre de manera reverente reconocer y emular patrióticamente la juventud será siempre el sector más dinámico más encendido de la población para los cambios políticos y a ellos deben ir dirigidos nuestros esfuerzos nuestros mensajes a través de actividades múltiples que no necesariamente tienen que ser conferencias tenemos que buscar toda la manera de que la verdad de la historia y de estos acontecimientos sea conocida por la generación actual es la mejor manera de rendirle homenaje aceptando sus principios y luchas a la realidad que vivimos y al deber que nos asiste como un dato importante yo voy a repetir para quienes no lo recuerdan o no lo saben los seis frentes que existieron que se formaron así mismo los resultados y el balance del mismo para que el doctor Casas pueda profundizar en su análisis de naturaleza histórica el principal frente lo encabezó Manolo Tavares que puso el ejemplo siendo el jefe comandante en jefe guerrillero contando con un núcleo de compañeros que lo que lo acompañaron operó en el noroeste del país es conocido como el frente de Manaclas porque ahí sucedió digamos el desenlace fatal pero en realidad operó entre la loma de San José de las Matas y sus vecindades ese frente contaba con 26 combatientes más Manolo de ellos 17 incluyendo a Manolo fueron asesinados fueron asesinados porque ya los otros frentes que voy a mencionar habían sucumbido y había la promesa de un trumbuiro apellido Tavares que había sido compañero de lucha en la clandestinidad con los fundadores del movimiento 14 de junio que estaban involucrados en esa lucha en el año 60 realmente anunció que se iba a perdonar la vida y parte de los compañeros integrantes de ese frente que era el principal estaban enfermos estaban aislados no veían ya perspectiva y eran fueron partidarios de que se acogieran porque los aviones y eso se produjo no solo en ese frente también en el frente que yo participé que fue el Juan de Dios Ventura Simó hubo momentos en que de aviones lanzaban panfletos llamando a que nos entregáramos que iban a respetar nuestra vida entonces de ese frente nueve sobrevivieron tres de ellos han fenecido tenemos la relación de los nombres solamente viviente hay tres de ese frente porque 17 incluyendo a Manolo fueron asesinados vilmente y parte y si yo no lo digo no diría por completo algo que es el sentimiento nuestro y que es una decisión no solo de la fundación Manolo Tavares sino de todas las fundaciones que los crímenes en términos de justicia no prescriben y lo que asesinaron a Manolo y al grupo de Manolo hay evidencias judiciales que lo condenan yo tuve la oportunidad que una publicación nuestra como libro que se agotó seguido y que debo reproducirlo pero como tengo otro proyecto inminente y ya hecho voy a dejarlo para una próxima ocasión en que fui invitado a una conferencia a la Academia Militar Batalla de la Carrera para hablar como invitado del periodo 1961 1966 y desde luego yo no podía omitir entonces llegó un momento por más que yo tratara de ser equilibrado en términos por el tipo de público que había que eran todos altos oficiales del más alto rango es lo que ellos llaman DEN cuando ponen coronel DEN o general DEN diplomado en estado mayor todos eran de coronel para arriba incluso había muchos elementos colombianos venezolanos de otros países que estaban ahí presentes entonces yo tuve que hablar de lo que fue ese acontecimiento de Manolo y uno de ellos que estaba ya preparado debidamente para eso me dice bueno se habla de que usted fue integrante de ese movimiento guerrillero y la muerte de Manolo Tabárez se la quieren atribuir en un salón que tenía el nombre del comandante que participó en la muerte de Manolo ese salón como este salón dijera el nombre de esa persona y yo le contesté si ciertamente que cual es su inquietud entonces me dice no Manolo Tabárez fue objeto de una emboscada entonces que usted tiene que decir sobre eso que usted no podría decir sobre eso si de una emboscada criminal el fue llamado a entregarse en una ustedes hablan de una emboscada de un enfrentamiento y que él cayó pero sucede que ningún militar de los que participaron en esa emboscada tiene un racuño tuvo un racuño y todos los otros compañeros no solamente fueron asesinados con balas sino también fueron acribillados con armas con cuchillos y con bayonetas y de una manera desastrosa exacto entonces no hubo tal enfrentamiento no hubo tal batalla no hubo tal sino una entrega acogiéndose a una promesa que había hecho el Estado y a una renuncia del presidente del triunvirato que indignado por esa decisión que se tomó sin su consentimiento renunció al triunvirato que terminó siendo una especie de dictadura en la República Dominicana ustedes me llamaron para que yo dijera la verdad y esa es la verdad de la historia y eso es un hecho que históricamente en algún momento tendrá sus consecuencias el general que me invitó a esa conferencia eso fue un jueves el lunes siguiente fue destituido de la Fuerza Aérea Dominicana entonces el ofrente Juan de Dios Ventura Simón que estaba llamado a hacer hicimos un programa como ustedes saben todos los que están aquí tenemos un programa de educación política concentrado principalmente en los acontecimientos más recientes habla de todo y Cazá ha sido un invitado siempre especial y hemos enfocado temas diversos desde antes de la independencia hasta ahora pero nos hemos concentrado en los acontecimientos de los últimos 60 o 70 años y por lo tanto temas como estos nosotros vemos todos los aspectos que hay ese frente estaba dirigido por Hipólito Rodríguez Sánchez eran 28 integrantes más un campesino que se se sumó al mismo no contamos hay otro que desertó porque en cada frente había había campesinos que servían de guía la mayoría de ellos viendo la realidad lo mismo le pasó al expedicionario en el en el 59 en el 49 eso cogían la la de Villadiego como dicen entonces ahí cayó al lado mío a mano izquierda como a un metro mío cayó Polo un campesino que en la noche anterior habíamos contactado tenía una especie de ventorrillo como decimos en el chivado a esos colmaditos chiquitos que compramos lo que podía comprarse un pan duro salchichón porque en esa época no había salami cosas por el estilo sal azúcar lo que pudimos y le dimos un dinero entonces a esa persona con todos los familiares cayeron presos habíamos tenido una escaramuza porque de una manera estratégica recientemente hicimos un programa que era lo que iba a decir que ese frente iba a ser abastecido desde como se llama el lugar tuyo se agarría desde desde de padre de la casa iba a nutrirse con un grupo de gente de Arroyo Bonito con una sección de Ocoa Monte Bonito una sección de Ocoa y se iban a unir fuerza con armas que ya Manolo había ido tres veces a ese sitio pero Polo y Arsenio Ortiz Ferran que murió después en la guerra de abril fueron e hicieron contacto en ambos sitios Piquilora fue llevada ahí con suficiente tiempo para ser el punto de apoyo nuestro con los campesinos organizados y los que iban a llevar alimentos alma y hombre para sumarse al movimiento entonces llegamos a hacer contacto con Piqui pero tuvimos que tener un enfrentamiento eran pocos los gualias salieron huyendo y nosotros aprovechamos lo que se llama una retirada coordinada en forma de U cogimos el río para no dejar huella a esperar la noche para bajar por el mismo río pero ese campesino desesperado porque su padre sus hijos estaban presos dijo el único sitio donde esa gente puede estar yo lo voy a llevar y la guardia que teníamos también un capitán que luego fue Calderón que luego fue asesinado de manera no no política sino personal pero estaba era un hombre de la confianza es mala pistola de él la tenía al frente la usaba no me gusta a mí yo mencionarme en la cosa pero yo la tenía en el momento en que fuimos asaltados y embocados porque el campesino habló nosotros lo interrogamos y él dijo usted está perdido está rodeado y efectivamente ahí comenzó un tiroteo mataron a ese campesino que no se tiró al suelo hirieron ligeramente a Polo él fue a dar una orden lo acribillaron al lado derecho mío estaba un compañero que era un beibolista que habían firmado los piratas de Pittsburgh poco antes del 28 de noviembre y él fue alcanzado por un disparo en la frente y yo fui herido tratando de escurrirme en la ladera de la montaña hacia donde estaba la retaguardia que no pudo evitar la muerte de esos dos compañeros caídos de eso han fenecido 14 más hay algunos que sobreviven el frente de Gregorio Luperón encabezado por un titán y que fue el jefe militar en la guerra de abril del 14 de junio el doctor Juan Miguel Román Jaques eran 19 integrantes de esos cayeron tres en combates ahí hubo enfrentamientos reales compañero Anulfo participó de ese frente recuerdo que a ustedes lo trasladaron en un avión en un helicóptero a San Isidro a Santiago primero y de ahí a aquí a la capital yo estaba allá en San Isidro cuando eso pasó y entonces ese frente de tres tres caídos y dos fenecidos por causa de tipo física natural el frente de hermana Mirabal que yo lo mencioné ya porque estaba Chajú y un grupo estaba Rafael Cruz Peralta y Homero Hernández como los más sobresalientes dirigentes de ese entonces eran 14 integrantes seis de ellos han fenecido el frente Francisco de Rosario Sánchez que tuvo en Enriquillo en la parte sur 14 integrantes uno caído y cinco han fenecido del mismo y el frente Mauricio Báez que operó en la parte este del país 14 integrantes seis caídos entre ellos que hay que mencionarlo porque estamos en un recinto universitario y yo creo que una forma de rendirle homenaje también a la lucha y a los aportes de la universidad y del estudiantado es reconocer no solamente a mí que ha sido uno de los líderes de los principales dirigentes de la izquierda revolucionaria dominicana han surgido del movimiento estudiantil y eso no es casual es que la juventud y los estudiantes son un factor dinámico de cambio entonces aquí Luis Ibarra Río Iván era uno de los integrantes que no tuvo la suerte de no ser apresado ni matado pero ahí cayeron gente como ya mencioné a Luis Ibarra Río pero también Pipe Faxa que fue uno de los fundadores del movimiento clandestino 14 de junio y de la gente más torturada y más connotada y que además más estimuló la lucha armada del 14 de junio entonces en total esa guerrilla constitucionalista estaba integrada por 115 compañeros y si sumamos la Piki que estaba en una labor de preparación para darle sustento estaba llamado a fundirse y eso no lo explicó Polo y ahora en un programa que hicimos recientemente pudimos comprobar porque la historia nunca se acaba siempre hay aspectos que suben nuevos tú me decías que nosotros podemos decir que no sepan los compañeros bueno pues algo que yo pongo de manifiesto en esta publicación es que Polo nos dijo a nosotros en un momento nosotros veíamos como una obsesión de él llegar al lugar donde estaba Piki y eso lo llevó incluso a contradecir aspectos vitales de lo que es la forma de operar de una guerrilla que es caminar dos días consecutivos para llegar a ese sitio y llegamos no podíamos suponer que hubiese tropas ya militares ahí esperando de una u otra forma la hubo tuvimos un enfrentamiento pero él no explicó en un momento de receso que el frente de Manolo y el frente que nosotros constituíamos el padre de la casa tendría sería el escenario donde esos dos frentes se conjugarían en un momento determinado y era así había un grupo seleccionado que sería muy extenso que yo profundizara en eso pero hay que contar la Piki como una combatiente sería una injusticia no mencionar que hubo un intento fallido de de un frente interno fallido en el sentido de que no hubo una respuesta como se esperaba aunque si hubo actividades en todo el país y lucha y movilizaciones y muchas mujeres participaron de manera destacada en actos de resistencia pero el frente que estaba integrado principalmente por los siguientes compañeros el doctor Benjamín Ramos el ingeniero Máximo Bernal Vázquez el doctor Juan B. Mejía el doctor Roberto Duerge y el compueblano vegano perdónenla si Mario Fernández Muñoz que aportó mucho también en investigaciones nuestras y en programas hechos sobre ese entonces el frente de la ciudad no funcionó y eso debilitó el movimiento guerrillero en su fase inicial que es vital para su sobrevivencia con ese balance informativo más que expositivo creo que he llenado el cometido y concluyo agradeciendo ser invitado por las fundaciones y poder reiterar el compromiso que yo sé que expresa el sentimiento de cada uno de los aquí presentes y muchos otros que no están de que nosotros tenemos el compromiso de darle continuidad y de difundir el pensamiento la obra de Manolo y todos sus compañeros caídos y no caídos pero que en ese momento consideramos que era la forma de responder a una acción de la fuerza más oscura de la República Dominicana muchas gracias por escuchar ¡Machia! 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 Viene mi pido vengo, Fio caluro, los suorze, No soy más fuerte, no soy más fuerte. Andiamo! Andiamo! Este programa está avalado por la Academia Dominicana de la Historia Comisión Permanente de Efemérides Patrias Presentaron